Esta aplicación que ves por aquí se llama Binomo. Acabo de ganar una operación, pero el día de hoy veremos cuánto dinero puedo ganar en Binomo durante 24 horas. Binomo es una plataforma de trading de opciones binarias con presencia en más de 130 países y ha brindado servicios desde el 2014. En este caso Binomo lo podemos utilizar tanto en la App Store como en Google Play, o en mi caso mucho más cómodo desde la PC sin descargar absolutamente nada. Aquí me encuentro dentro de Binomo y para los que sean nuevos usuarios seguramente no entiendan mucho, pero aquí yo se los explicaré. Estos son trading de opciones binarias. Básicamente tenemos que decidir si el precio va a subir o va a bajar en determinada cantidad de tiempo. Por aquí tenemos un temporizador que es de un minuto, entonces nosotros tenemos que decidirnos si el precio va a subir o va a bajar cuando llegue a esta línea aquí o a esta cantidad de tiempo que viene siendo un minuto después. Lo bueno es que aquí tenemos la cuenta real y también tenemos la cuenta demo para ir practicando. Me quedan unos 17 segundos, el precio ha subido mucho así que yo pienso que va a bajar. Primero tenemos que seleccionar el monto y luego le pongo en bajar, ¿de acuerdo? Ahí se colocaría nuestra operación. Ya ha pasado el tiempo suficiente para poder entrar, ¿de acuerdo? Y ahora tienen que pasar otros 30 segundos más para saber si hemos ganado o perdido dinero. 3, 2, 1. En este caso la hemos perdido, pero no importa porque estamos en una cuenta demo de momento. Y nos venimos al signo más de acá arriba. Vamos a ver distintos activos, ¿de acuerdo? Tenemos un índice de cripto, también tenemos algunas divisas. Entonces, ahora sí me voy a cambiar a la cuenta real. Y básicamente vamos a hacer un par de operaciones para ver cuánto dinero puedo ganar. Obviamente esto va a depender del monto que le pongo aquí. Si le pongo más, obviamente puedo ganar más. Pero lo suyo es ir con cuidado, son opciones binarias al fin y al cabo. Entonces, sin hacer un análisis demasiado detallado, digamos que este va a subir, ¿de acuerdo? En este caso la hemos ganado, hemos conseguido esta cantidad de dinero. En el siguiente pienso que va a bajar, así que la aprieto por aquí. La siguiente la hemos ganado también, otro poquito que nos llevamos a nuestro bolsillo. Y supongo que la siguiente va a subir también. Otra operación ganada, ya llevaríamos 3 de 3. No sé si es cuestión de suerte o que es así de fácil generar ganancias con Binomo. De todas formas, si vas a decidir operar en esta plataforma, te recomiendo que lo hagas con cabeza, con una estrategia y recuerda que en el caso de que tú ganes, ganarías el 80% de lo que invertiste. Pero si pierdes ese trade, perderías absolutamente todo.